suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos escorpio recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y de gira el resto esto es para el sol la luna del ascendente y el venus de tu signo escorpio escorpio si no nos sigues por favor síguenos déjanos tu comentario también por favor dale un me gusta para poder ayudar al canal y también síguenos en nuestro canal victiana tarot angelical espiritual donde impartimos mensajes espirituales para todos en general en cuanto a la espiritual a la comunidad espiritualidad en general escorpio vamos a ver qué pasa con tu energía sin más preámbulos puede ser que alguien quiere decirte algo y no pueda no encuentra las palabras el arcángel quiere que sepas que vas a sanar el corazón y tu vida viene sanación hacia ti es como una oportunidad de rehacer tu vida de cambiar tu vida de cambiar tu estructura de cambiar la forma en la que ves las cosas sanar puede ser física emocionalmente puede ser mentalmente puede ser en el área del amor que tuviste una disección veo una sanación en ti y te veo que tu vida se reestructura también como una oportunidad que celebras te va mejor yo veo que tú tienes esperanzas de curar tu corazón herido tienes miedo de que te vuelvan a romper el corazón algunos de ustedes salieron de una situación difícil en el área del amor y tienen miedo de reintentarlo o tienen miedo como de entregarse tienen miedo de confiar esto puede ser también una traición familiar o una situación laboral yo veo que espiritualmente estás creciendo y estás en una energía muy linda porque estás en una energía escorpiana y veo que ahora estás muy ocupado o estás tratando de encontrar soluciones haciendo muchas cosas a la vez o mucha gente te está pidiendo ayuda o tu opinión o cosas como esas te veo como para allá y para acá hay una resolución y paz que viene hacia ti algunos de ustedes están en transición de un viaje o van a hacer un viaje vienen bendiciones, un sueño se te va a hacer realidad y parece como que hay algo que no ha tomado curso o no ha tomado acción pero lo va a hacer muy pronto estás como en términos de preparación para avances las restricciones que tienes se van a eliminar veo que esperas no tener el corazón roto pero lo tienes en mente y es algo como que no ha soltado y es lo que sanarás, sanarás tu corazón herido me dicen que tú te has dedicado mucho también que tú vas a tener mucho por el cual cerebral porque viene como algún tipo de suerte movimiento, escucho suertudo movimiento de suerte para los escorpianos para cambio de su economía lo cual es muy lindo aquí está tu signo escorpio también el signo de Géminis Libra, Acuario el signo de Leo Sagitario Capricornio el signo de Cáncer también por si estás lidiando con uno de esos signos veo como que vas a tener más confianza en ti mucha sanación en tu corazón también como mucho perdón puede ser que una persona también que falleció te quiere pedir perdón desde el más allá alguien que no tuvo la oportunidad de hablar contigo y falleció puede ser un familiar o un ex o alguien cercano a ti veo que hay alguien con culpa que quisiera haber hecho las cosas diferente y esta persona te quiere pedir como perdón o quiere como la liberación o algo así si tú sientes que alguien te debe algo y falleció enciéndale una luz blanca y di te libero te perdono te dejo ir es muy bueno para ti para tu aura y es bueno para el alma que ya partió te veo que vas a tomar decisiones de avances que vienen cosas mejores para ti hay oportunidades y puertas que van a abrirse para los escorpianos vas a estar enfocado en familia o en cosas familiares alguno de ustedes va a tener una hija que se va a graduar en un año o menos hay un problema que vas a resolver o le vas a encontrar algún tipo de luz o solución y tiene que ver con la familia o encontrar balance en la familia esto puede ser que había un familiar enfermo que había algún tipo de disputa o problemas entre dos hermanos y se soluciona me dicen que alguien que se comportó como un cobarde guarda dolor interno y quiere pedir disculpas otra vez sale la energía de la disculpa puede ser que sea alguien insistiendo en que necesita disculparse contigo Scorpio y otra vez siento que es alguien que ya partió aquí veo que tú tienes como un nuevo ciclo alguno de ustedes va a comprar un nuevo vehículo las cosas van a empezar a florecer y a partir para ti de manera me dicen de manera fortuita si me ven que continúo con la energía y no me detengo cuando hablo de una persona que ya partió no es porque no sienta la energía o porque no sienta empatía por la situación es porque me hablan otros arcángeles de otros temas y tengo que conversarlos también porque si sostengo la energía de la pena de un alma la arrastro y me hace sentir enferma lo que trato de hacer es tomar el mensaje y soltar para no sentirme cargada porque parece como que alguien o va a preguntar o le va a llegar a la mente porque no me quedé en el tema no puedo de verdad no puedo veo Scorpio que vas a empezar a enfocarte en tu abundancia y vas a enfocarte en hacer las cosas con más cuidado vas a tener mucho amor propio y más cuidado en quien vas a confiar ya porque veo que te curas y tú estás renovando tu corazón herido puede ser Scorpio que veas mucho el 555 que haya como algún tipo de situación donde tú empieces a evolucionar energéticamente y también donde estás abriéndote al cambio y veo que también estás como dejando el sentirte como que no sabes en qué pie estás parado te vas a inspirar y te piden que te dejes llevar y que aceptes amor amor espiritual, amor familiar y amor de alguien más que quiere una fundación firme declara que tú quieres una fundación firme y deja ir el pasado empieza a disfrutar el presente y date cuenta que guardar sentimientos que te hieren no te ayuda a sanar a tu corazón el Arcángel Miguel quiere que sanes tu corazón y tu vida que las cosas empiecen a evolucionar para ti el corazón herido me presenta y me presenta que quiere que tú atraigas cosas diferentes que tú empieces a hacer las cosas mejor a tu favor y que tú empieces a dejar lo que te preocupa lo que es una pesadez en ti el Arcángel quiere que sepas que vas a rehacer tu vida alguno de ustedes puede ser que sean hijos de madres solteras y puede ser que tú hayas tenido una separación y hayas sido madre o padre soltero y ahora viene un cambio de esa karma un cambio de ese sentimiento de soledad aquí veo que viene compañía y energía que se limpia el Arcángel quiere que sepas que viene un cambio de vibra aquí veo mucho crecimiento mucha fertilidad, mucha ayuda éxito para ti por tu arduo trabajo veo como que dejas detrás el drama gente dramática o gente problemática alguno de ustedes tiene gente que te cae como que tú le caes mal y ni sabes ni por qué y me dicen despreocúpate viene una energía de regalos amor, curación otra vez me dicen sana tu corazón y tu vida es como tener una nueva dimensión de quién eres tú veo que vas a hacer mejores amistades alguno de ustedes va a hacer nuevas amistades en un viaje que van a hacer puede ser que tomes unas vacaciones o un viaje va a haber como una dinámica muy bonita de relaciones nuevas de cosas nuevas y sales como de energías de chismes de retrasos de pesadez de situaciones donde la suerte no estaba y recibes tu suerte aquí veo que alguno de ustedes tenía tres años en altos y bajos incómodos y ahora vas a estar a salvo en abrir tu corazón vas a estar a salvo en sentirte libre alguno de ustedes va a tener como un ascenso puede ser que tú trabajes en algún tipo de puesto de gobierno o en una institución internacional me dicen que te querían robar la suerte no se puede tú encuentras claridad y ya se termina la espera estás esperando una manifestación personal ¿qué hiciste? aquí está tu signo el signo de acuario el signo de sagitario el signo de escorpio otra vez pisis y virgo sana su corazón y su vida ¿por qué? ¿qué es eso? ok porque tú le das la espalda a la incertidumbre porque tu intuición crece porque estás más estable y porque recibes más me dicen que se termina la espera un pleito aquí hay como una aclaración de algo que estabas rogándote la paz me dicen es como una reestructuración energía escorpiana consejo para ti motívate te vas a dar a respetar y ábrete a recibir amor vienen grandes cambios felices para ti escorpio ten confianza viene una persona de confianza o alguien que no va a repetirse como el mismo tema ya tú aprendiste veo que hay una situación de que hubo muchos no hubo mucho rompimiento del ego y hubo mucha manipulación en tu vida y ahora va a haber gratitud es como el final de esa etapa el final de esa trayectoria escorpio escorpio muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos y disfruta tu sanación y tu liberación suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones a las notificaciones pues Gracias.